No importa la presa de hoy, el corazón se te calla tu mente, así que te estoy soltando, el corazón que lo pierdo hace más. Un sobrenero en el bucón, afán que la gato, mis sentimientos y sentimientos y mi burla, te voy a que nunca la saco para verla. Si vos te quiero de acabar, no te lo acabo, y te voy a ver. No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido De haber hecho algo, otra vida, otro mundo Mi vacina me siente, la gente vuelve o de tu vida salta Una mirada, otro silencio, una mirada que dice Amiguito de ti sabemos todo, ya cometerás un error Un coche negro, un pico gris, y no se sienta ocupada El pecho que no habla y mantiene que atongida, sueño de la boda Y en el cielo le acabamos de tu juego y de ver No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido No he hecho nada, no solo creo que yo no estoy perseguido